Bienvenidos a Noticias 57, entérate más, entérate mejor, busca nuestro clip de noticias a diario en las redes sociales como Noticias 57 o en noticias57.com y vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento. Pasemos con las noticias. Un hombre desamparado fue hallado gravemente golpeado en Stuart. El hombre fue descubierto en un área buscosa en el bloque 3800 al sureste de la carretera federal y tuvo que ser trasladado a un centro médico en Fort Pierce. Hasta el momento las autoridades arrestaron a un transeúnte que puede estar involucrado en el caso. Pasando a otras noticias, las autoridades se encuentran investigando un tiroteo ocurrido en Fort Pierce. Durante el tiroteo, un hombre de 24 años resultó herido. La víctima fue llevada al centro médico Langwood en condición estable. El departamento de la policía pide la ayuda de la comunidad. Cualquier persona que tenga información sobre el incidente puede comunicarse con la estación de policía más cercana. En otros informes, una mujer fue llevada a un centro médico después de ser atropellada por un vehículo en Lakewood. El incidente ocurrió en horas de la noche en la avenida 13 y la carretera Dixie. Según informes, cuando las tripulaciones de rescate llegaron a la escena, la mujer se encontraba en la carretera herida. Hasta el momento se desconoce el estado en que se encuentra la víctima y las autoridades se encuentran investigando el accidente. Y testigos que se encontraban en una tienda T-Mobile en Palm Springs dijeron que una cliente estrelló su camioneta a su vía a propósito contra el establecimiento. En un video tomado por un empleado de la compañía, se observa cómo la mujer se dirige por la parte delantera a la tienda, causando daños graves. De acuerdo a la policía, la mujer fue llevada a un hospital con heridas leves y se desconoce la razón por la que ocurrió el incidente. Y residentes del sur de la Florida podrán disfrutar del tren de pasajeros más moderno de todo el país. El tren conectará a Miami y West Palm Beach en una hora con los mejores servicios. Según informes, el tren viaja a 79 millas por hora, por lo que en 30 minutos llegará desde West Palm Beach a Fort Lauderdale y en otra media hora más al downtown de Miami. Y unidades de rescate lograron salvar a un conductor del sur de la Florida después de que su auto cayó a un canal. El conductor, un médico del área, recibió la ayuda de cinco buenos samaritanos que se lanzaron al agua para rescatarlo. El hombre era la única persona dentro del automóvil y logró salir sin lesiones. Y este fue nuestro clip de noticias. Visítanos en noticias57.com y síguenos en las redes sociales como Noticias 57. Entérate más, entérate mejor.